No tengo nada más que hacer que pedir al excelentísimo embajador de Israel en México, el señor Benatán Pérez, nos dirija con unas palabras. Muchas comunidades, muy estimado licenciado Alonso Nacida, amigos todos, Shalom. Si dices que en Jerusalén es la única ciudad que existe dos veces, una vez en el cielo y otra vez en la tierra. En poco menos de dos semanas por el calendario hebreo vamos a celebrar el Día de Jerusalén y este año festejamos el 50 aniversario desde que la ciudad de Jerusalén fue liberada y reunificada por primera vez después de dos mil años desde que el Rey David lo proclamó como su capital hace más de dos mil años. Y por primera vez la ciudad de Jerusalén puede ser una ciudad abierta y accesible a nosotros, al pueblo judío pero no exclusivamente, sino también a todas las religiones y a todos los creyentes como debería ser. A pesar de todos los intentos de desvincular a la ciudad de Jerusalén del pueblo judío seguimos en ella muy, muy fuertes. Jerusalén es el principal pilar de la consolidación del Estado de Israel en su manera espiritual y política. De hecho, los profetas de Israel vieron en ella un centro por la paz y por la justicia en el mundo y una fuente de inspiración para toda la humanidad. Y hoy, indudablemente, Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Hoy, la esperamos para siempre. Quiero decirle, licenciado Anón Sanciera, que siempre quería conocer el dueño de las minas del Rey Salomón porque siempre cuando hablo de la variación económica comercial entre Israel y México siempre digo que las minas del Rey Salomón están en manos americanas. Entonces, hoy tengo el gusto y el honor de estar aquí acompañándole a usted y hemos escuchado ahora las estrofas de esta emblemática canción de Anón Scherer, Jerusalén de oro, y creo que uno de los ringlones dice Jerusalén de oro, de cobre y de luz. El cobre es suyo, el cobre es suyo y la luz para el mundo. Gracias. Yo quiero placer realmente como representante del Estado de Israel como embajador aquí en este gran país de México sumarme a las felicitaciones y agradecimientos y reconocimiento a su gran aporte y apoyo a la comunidad judía aquí en México y a la relación entre México e Israel. Usted es realmente un merecedor de este gran premio. Es también el momento también para felicitar al Congreso Socialista que también está cumpliendo este año un jubileo, un universario, 120 años desde el primer Congreso Socialista en Basilea en 1897. Entonces está obviamente en un año, en un momento muy, muy festivo. Así que realmente felicitarle de nuevo, agradecerle en nombre del Estado de Israel por su trayectoria, por su compromiso con el Estado de Israel y sumarme a las felicitaciones para este gran premio. En buena hora y más alto. Muchas gracias. Aplausos